Esquipulas Chiquimula recibe anualmente a miles de visitantes con motivaciones religiosas, provenientes de todo el país e inclusive del extranjero. Desde la visita que el Papa Juan Pablo II hiciera en el año 1996, la pista no recibía ningún tipo de mantenimiento, y es hasta ahora que por medio de Covial del Ministerio de Comunicaciones se mejorarán considerablemente las condiciones de dicha pista aérea. La pista estaba bien golpeada, no tenía acceso más que todo a que aterrizaran avionetas porque tenía mucho hoyo, entonces ahora yo vivo allá cerquita y veo que están trabajando, haciendo un trabajo muy fino, está quedando muy bonita. Esperamos tener una buena respuesta ya con la reparada y que podamos tener un turismo mejor y que puedan ahora ya venir de otros países y todo, así como era antes. Ahora le agradecemos al señor Presidente de la República que los impuestos se los está poniendo en obra. Deja algo muy bonito, ya que nadie, ninguno de los que decían que podían hacerlo, no lo hicieron, pero ahora nosotros confiamos y tenemos la fe y la esperanza de que pueda mejorar nuestra ciudad. El SIU no se detiene.